Rafael Cosme, director provincial de salud. En el día de hoy háblenos de este operativo aquí en Los Rieles. Ustedes saben que la Dirección Provincial de Salud está realizando operativos en toda la provincia todos los días. Todos los días realizamos dos y tres operativos en diferentes puntos. En el día de hoy estamos aquí en la comunidad de Los Rieles de Sabaneta La Vega. Pero también estamos en la comunidad de Constanza en estos momentos. También hay un equipo allá realizando este operativo. Doctor, ¿se está haciendo la prueba rápida o la PCR para mayor seguridad? Estamos realizando pruebas PCR a todos los pacientes. A todos los pacientes que vengan a realizarle las pruebas. Estamos realizando un promedio de 200 a 300 pruebas diarias PCR. ¿Dentro de cuánto día más o menos sale el resultado? ¿Pero usted sabe llevar el control de lo que se tuvo hoy aquí en Los Rieles, doctor? Los resultados los estamos entregando en unas 72 horas, en caso de que no haya problemas en la plataforma. Si sale alguna persona con COVID, ¿dónde lo llevan, doctor? Eso hay un protocolo para eso. Personas que salen con COVID, si en las casas que viven, viven en hacinamiento, los llevamos a un lugar de aislamiento que tenemos para eso, que es ahí, la casa que era de Balaguer y subido a Jarabacoa. Ok, ok. Licenciada, ¿el nombre es suyo? ¿El nombre es suyo, licenciada? Yo soy Teresa Narváez, soy la directora de Project Hub aquí en la República Dominicana. Yo me encuentro aquí en Los Rieles. Estoy acompañando esta jornada educativa y también ayudar para identificar los casos de COVID positivos. Han estado temprano haciendo las pruebas, pero también hemos podido ver que han estado haciendo la fumigación para prevenir dengue y, de paso, nosotros hemos estado chequeando algunas casas para ver el carné de vacunas de los niños, si tienen su esquema completo, para ver las embarazadas, cuántos controles prenatales tienen. Y en la parte de las vacunas, por ejemplo, hemos encontrado que las madres sí han seguido vacunando. Hay alguna que otra vacuna que les falta, pero han seguido tomando su vacuna. En el control prenatal nos estamos dando cuenta que sí, que eso es quizá una de las necesidades más visibles porque encontramos varias embarazadas que todavía no han podido tener el primer control pese a que hay dos unidades de salud que le dan ese servicio, pero que quizás hace falta más educación, más concientización para que puedan entender qué mejor prevenir ante el futuro. Se les está entregando manita limpia y mascarilla a los pacientes que están hoy haciéndole la prueba. Aquí hemos traído un poco para educar, ¿no? La importancia del uso de la mascarilla, le están entregando a cada uno que se realiza y un poco un desinfectante, pero es para enseñar que no necesariamente hay que tener esto en la casa. Cuando si tiene agüita y jabón está bien, pero la importancia que hay que darle al lavado de manos, a protegerse, pero sobre todo con el uso de la mascarilla y el distanciamiento, que a veces en la casa se olvidan de todos los detalles y ponen en peligro la vida de ellos, la de su comunidad. La idea de estar todos juntos, incluyendo a ustedes, tiene que llegar el mensaje que el COVID está, y está globalmente, pero la oportunidad de evitarlo está en cada uno de nosotros, en cada una de las familias. Enseñar a los niños, a los jóvenes, que el cuidado es nuestro deber, aunque la responsabilidad sea del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional, atender los casos positivos, el cuidado y la prevención es deber de la comunidad o de la población. ¿Su nombre? Teresa Narváez. Doctor. Es bueno saber que además de estos operativos de COVID que estamos realizando en toda la provincia de La Vega, que no solamente son de COVID, sino que también son para dengue, malaria, porque estamos entregando ceborraticida, electropirosis, o sea que son un operativo completo. Además de eso, a partir del lunes iniciamos una jornada de vacunación contra la influenza. ¿A quiénes estamos vacunados contra la influenza? Pues estamos vacunando a los mayores de 64 años, a los menores de 2 años, a la embarazada después de los 3, 12 semanas de gestación, a los pacientes cardiópata, asmático, con enfermedad renal, VIH y SIDA, o sea, todos los pacientes que estén inmunocomprometidos, diabéticos, cáncer, estamos realizando esta jornada de vacunación contra la influenza en todos los puntos fijos de vacunación que son en los hospitales y en las CUNAP. Pero también estamos vacunando a todo el personal de salud, tanto de clínica privada como de hospitales. ¿Por qué? Porque ese personal es un personal de alto riesgo y lo estamos vacunando contra la influenza, contra el tétano y contra la hepatitis B. Gracias, doctor.